Señoras y señores, aquí estamos con los ganadores de la Copa, Mari Contreras, los Reyes de los Cachos, un aplauso para ellos, venga acá. Bienvenidos, ¿qué se siente ser el ganador de Lázaro? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, la verdad, contento, contento porque se logró el objetivo que desde un principio me planteé y chévere, o sea, contento, muy feliz. Hermano, ¿y por qué el nombre de Lázaro? De pronto dijo tu mamá, Lázaro, levántate, ve y participa. La verdad es una historia chévere porque cuando yo tenía una edad cortita, pues me acuerdo que salíamos con los amigos a jugar boli y así. Entonces una vez, no me hicieron jugar porque era peladito y me quedaba dormido ahí en la hierba. Entonces los manes van y cogen un balde de agua grandote y me lanzan, Lázaro, levántate. Y yo llorando, entonces de ahí, mi apodo, desde ahí quedé con Lázaro. Mil dólares mensuales durante un año. Sí. Me imagino que una experiencia bastante increíble en tu vida, pues compartiste con toda la gente de Canela TV, todos los días venías hasta el canal, estabas acá con nosotros, hiciste grandes amigos. ¿Qué se siente ya haber terminado y haber ganado el primer lugar? La verdad es que sí, la experiencia que uno se lleva de aquí es única, la verdad. O sea, el haber hecho amistades, el haber tenido la oportunidad de conocer a mucha gente es chévere. Pero también por una parte se siente feo ya no tener que venir acá, ya no tener que grabar. Que reírse con todos acá. Reírse con todos. Ustedes en los camerinos, yo soy testigo en los camerinos y ponía a contar cachos entre ellos. Y ahora mismo les vamos a hacer contar. Tenemos al segundo lugar. Al segundo lugar, vean las imágenes. Mira, ahí están las imágenes, compartiendo las imágenes con todo el país de lo que fue la final. El día de la final, miren nada más qué es lo que estaban haciendo ahí vestido de viudas. ¿Qué se sienten ahora viéndose ahí en el monitor vestidos así? No, pues que la tradición, tú sabes. Miren esas imágenes exclusivas. Acá, emprende la tele. Esa es la final. Miren, Carlitos también le hace algo. Hay una tradición, hay una tradición muy grande aquí en el Ecuador por fin de año que es disfrazarse de viudas. Y pues como living la vida loca, nos despapallamos ese día y todos locos. ¿Pero no les terminó gustando vestirse así? La verdad no, pero sí extrañamos. Muy bien, miren, ese es el momento clave, el momento crucial donde todos están con los nervios de punta. Ahí está el premio al míster Simpatía Pulgarcito, alguien que se robó el corazón de toda la gente. Bueno, Pelasquito, ¿qué se siente de haber ganado 500 dólares mensuales? Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, buenos días. Es una felicidad haber llegado a cumplir la meta. Claro que no se obtuvo el primer lugar, pero los 500 no son malos. Claro, me dicen que por ahí ya te los has chupado al primer mensual. Es pura cerveza, pero no es chuchaki, no es el cansancio. El cansancio mental que nos consumió yo creo que a todos los participantes a los que estuvimos hasta el fin. Nos consumió bastantísimo, noches sin dormir, días sin comer, estar grabando, fue bien aljetreado. Bueno, hermano, aquí está Belasquito alias John Lennon de acá de Canela Televisión. Bueno, felicitaciones por ese segundo lugar. Y tenemos a Chanfle también. Bienvenido, Chanfle. Un aplauso para el tercero. Están los tres ganadores acá, los tres primeros. Gracias, gracias. Buenos días, Paul. Buenos días con todos. Buenos días acá. Muy contento de estar acá otra vez. Estamos felices. Buenísimo. También te sacrificaste muchísimo. Y bueno, a veces los factores de haber tal vez no tenido un buen comienzo, la mitad, tal vez alguien bajó la vaina esta de contar el cacho no muy bueno. En los tres días que tuvieron ahí, pues se sumaron los puntos. Llegaste a un tercer lugar. Sí, es verdad. El primer día me afectó mucho bastante a mí. Los nervios. Los nervios, sí. Los nervios, sí, como le comentaba a Belasquito, prácticamente fue el día en donde él sí aprovechó y me sacó ventaja a mí porque estábamos apretados. Desde el boxeo y pues ahí está, ¿no? Esto es como en la vida, un error, un pequeño que te distraes un poquito te cuesta. Pero bueno, en el caso mío yo sigo contento. Un tercer lugar no es malo y bueno, eso es algo que te ayuda bastante. Especialmente ya en las épocas que venimos que hacernos acercar Navidad, esto cae de maravilla. Y hacerse conocer también por la gente del país, pues que les pide fotografías, nos contaban los fans, que le dicen tú eres del de los cachos, del ganador. Felicitaciones y toman fotos con ellos. Quisiera que nos cuenten, por favor, un cachito cada uno. ¿Qué les parece? Ah, empiezo desde mí. A ver, pues. Listo, pues, no, que este es un poquito largo, pero es bueno. Que se le muere el papá Pepito, no, resulta que se le muere. Y el muchacho estaba ahí botado en la cama, todo de holgazán, todo de vago. Cuando en eso llega la mamá y le dice, hey, Pepito, levántese de la cama. Le dice, haga y aprenda de su papá, que su papá era buen comerciante, haga oficio de eso. Cuando el papi Pepito se levanta y dice, mamá, ¿y ahora usted qué quiere que yo venda? Coge ese pato que está en la sala y de holgazán y vaya y venda por lo que le den. A Pepito regañado sale triste de la casa y dice, ay, ¿a quién vendo este hijo de madre pato? Cuando en eso se mete a la casa de la vecina y le encuentra con el amante. Entonces la vecina reacciona, ay, Pepito, ¿usted qué hace acá? Nada, vengo a venderle el pato. No, usted con su pato váyase a donde más pueda. Y en eso, mala suerte de la mujer, llega el marido y los mete al amante y a Pepito en un armario y con el pato. Y eso estaban los dos ahí con el amante y empieza Pepito. Señor, señor, ¿qué quiere? Le vendo el pato. Ah, no moleste con eso. ¿Le vendo el pato o grito? Este man es peligroso. Y así, ¿cuánto quiere? Deme 40 dólares. Venga, no moleste ya. Después un rato otra vez, no, Pepito. Señor, señor, ¿qué quiere, chino? Le compro el pato, pero me lo acaba de vender. No importa, se lo compro. ¿Y cuánto quiere? 5 dólares. No, pero usted me lo vendió en 40. No importa, yo se los compro. Si no, grito. Ese man es peligroso. En eso estaban ahí. Tenga, a ver, se lo dio. Después otro rato otra vez, Pepito. No, pssst. Ey, señor, ¿qué quiere? Le vendo el pato. ¿Otra vez el pato? Le vendo el pato, se lo dejo barato. 100. El señor se casa aludiendo. Cuando en eso resulta que Pepito regresa a la casa con 400 dólares y más encima con el pato. Hasta cuando le dice, mamá, mamá, mire lo que le saqué al pato, 400 dólares. ¿Y qué fue lo que hizo? Y le cuenta a la mamá. Y la mamá, no, ¿qué le pasa, Pepito? Usted hizo la primera comunión en su pueblo y sale con esto, viniendo a estafar a la gente. No, 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 ahorita se me va para la iglesia y devuelve ese pato y los 400 dólares al curita y que el cura haga lo que más pueda con eso. A Pepito se va regañado. Llega al confesionario esperando que esté el padrecito ahí. El padrecito le abre la ventanilla y le dice, sí, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Nada, padrecito, que yo estaba vendiendo el pato, cuando el padre, otra vez es hijo de madre pato. ¡Aplausos! Bien, chanfle. Vamos con Velasquito. Resulta que Yamil Maguad ha sabido salir todas las mañanas a trotar. Cuando estás pasando por arriba de un balcón un loro. ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón! Ya dice, verás, si me sigues molestando te vuelve el pico. Al día siguiente sale igual, pasa por el mismo balcón y la lora. ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón! Te dije, le coge y le vuelve el pico a la lorita. Cuando al día siguiente, no, no, al mes siguiente pasa, dice, ¿qué le pasaría a la lorita? Voy a ver qué ha pasado. Cuando pasa por el balcón le alza a ver la lora ha estado de estas. Muy bien, vamos con el primer lugar. Bueno, resulta que llega una señora de viaje, pues el marido le recibe. ¡Ay, mi amor! Dice, ¿cómo te va? Dice, ¡ay, mi vida! Dice, tengo dos noticias que darte mientras tú no estabas pasó dos cosas malas. Dice, ¿cuál te digo primero? Cualquiera, pues si las dos son malas. Dice, bueno, la primera, mi amor, es que tu perra se murió. ¡Ay, pedazo de tonto! ¿Cómo eres un tonto? ¿Cómo vas a decir que mi perra se murió? Tenías que decirme que estaba jugando con una pelotita, que la pelotita se le fue a la calle, que salió la pelita, cogió la pelotita, pasó un trailer, le pisó, le llevaste al veterinario y por más que pudieron, no, no le pudieron salvar. Dice, así, eso tenías que decirme para que no me llegue y no me afecte mucho. ¿Y cuál es pues la segunda noticia? Verás, mi amor, lo que pasa es que tu mamá estaba jugando con una pelotita, se le fue a la calle. Muy bien, muy bien, Lázaro. Y como diría el Pato Fortuny, creo que te has esforzado. Y yo creo que te mereces un 10. Y ¡Jua, jua! ¿Verdad, no? Muy bien, muchachos, se les felicita. Y quiero presentar una nota, pues, junto a ustedes del fútbol italiano. ¿Ustedes creen que se puede suspender un partido si tú le dices al equipo de fútbol? Si no tenemos la linchada, no juguemos. ¿Crees que se puede hacer eso? Un director técnico se las ingenió para que eso suceda. Veámoslo. Parece que las barras bravas no es solamente un mal en los países sudamericanos. Al menos, así se notó en el fútbol italiano. Los jugadores de un club fueron presionados por sus hinchas para que no jueguen el partido ante su clásico rival. Y como no pudieron impedirlo, hicieron algo increíble. El plantel del Nocerina, en la antesala al derbi con Salernitana, fue amenazado por sus hinchas al tener prohibida la entrada al estadio. Sin embargo, la seguridad los obligó a jugar, pero ellos se las arreglaron para evitar el cotejo. ¿Qué hicieron? El director técnico tuvo la brillante idea de realizar los tres cambios al minuto de iniciado el compromiso. Después de algunos segundos, cinco jugadores se hicieron pasar por lesionados para salir del campo de juego. Con inferioridad numérica, el juez central solo le quedó suspender el partido. Para demostrar su poder, la barra del Nocerina se dirigió a las inmediaciones del estadio para festejar bajo el cántico de Hemos Ganado Nosotros.